Hola a todos, aquí estoy en la casa de Junior Paumier para conversar con él acerca de algunas dudas que tienen los aficionados porque al final no vas a estar en la serie nacional número 60. Muchas gracias Paumier por esta entrevista. Bueno, gracias a usted ya que voy a aclararle la situación porque no voy a jugar ya que este año la serie nacional es un poco diferente ya que vamos a ser contratados los de la serie nacional por la Federación Cubana que tiene una nueva ley que si está contratado no puedes salir del país durante el periodo de la serie nacional y aclarar que no es porque yo tengo un contrato en Nicaragua ni nada sino simplemente porque yo estoy casado y quiero unirme ya a mi familia ella es cubana, canadiense y entonces yo estoy en problemas migratorios que estoy esperando que por esta pandemia todo está parado pero en cualquier momento me pueden llamar para una entrevista en un tercer país y no puedo realizar ese viaje si juego en la serie nacional. Yo quisiera como siempre ayudar a mi equipo El Guín y apoyarlo en mi experiencia a los muchachos jóvenes y seguir aportando mi granito arena para aquí para la provincia de El Guín. Bueno, yo realmente hablé con el director del equipo, él le planteó la situación mía a la Comisión Nacional y ellos dijeron que así no podían jugar. Es que no te digo, no entiendo porque pienso que todos los contratos tengan cláusulas. Yo soy un pelotero que llevo todos los años con mi provincia ayudándolo, he ido a varios eventos internacionales y siempre he aportado lo que pueda para el béisbol cubano. Vamos a aclarar otra cosa, siempre mantuviste tu posición, es decir, para jugar con el equipo El Guín. Claro, claro, yo siempre he tenido mi disposición para jugar con mi equipo El Guín, ya que yo he hecho mi historia con mi equipo El Guín y quisiera seguir argumentando mis números para cuando sea, después de tener un, sentirme satisfecho por todos los resultados que he tenido y apoyar a mi equipo El Guín, como te dije, apoyar a los muchachos, dar mi experiencia, a mi, pero realmente es porque estoy esperando procesos migratorios para Canadá, no es porque yo vaya de contrato, porque eso todavía no se sabe nada del contrato de Nicaragua ni nada, es por eso nada más. Entonces, Paumier, pudiéramos estar hablando de que ya no vas a volver a jugar con el equipo El Guín, bueno, eso habría que ver qué es lo que sucede en adelante, ¿verdad? Sí, así mismo, no, yo pienso que, bueno, el director dijo que iba a valorar eso cuando viniera a la Comisión Nacional aquí a hacer el equipo, que me iban a avisar, pero vamos a esperar a ver qué dicen. Hay algo que yo quisiera decirte en nombre de muchos aficionados que sé que piensan como yo, que si en definitiva ya después no vuelves al equipo El Guín, yo espero que sí, incluso que en un futuro también pudieras representar a la selección cubana. Agradecerte por todos esos buenos aportes que le diste a los cachorros, por esos buenos momentos en el Estadio Calixto García y en otros estadios del país. Eres de los mejores peloteros que han pasado por las filas de los cachorros de El Guín y en nombre de todos esos aficionados que apoyan tu carrera, te agradecemos por todas esas cosas, de verdad. No, gracias por saber que el pueblo quiere saber por qué no juego y esas cosas. Yo me siento orgulloso de la afición que me han apoyado siempre y le deseo lo mejor a los cachorros y conmigo siempre podrán contar porque yo gracias a El Guín me he esforzado para tener esos resultados y a todos los entrenadores y a todos mis compañeros de equipo, le deseo lo mejor, pero vamos a esperar, a lo mejor tenemos la gracia de volver y jugar con el equipo El Guín. Está bien, muchas gracias Paumier por haber accedido a esta entrevista para aclarar todas estas cuestiones que se dicen por ahí por distintos aficionados, las personas que están preocupadas porque al final no vas a estar con los cachorros y te deseo suerte y éxitos en tu carrera deportiva, no importa en el lugar donde estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!